Quienes cuatrocientos cincuenta Bueno, eso Eh, quienes cuatrocientos cincuenta Primero Vamos a No molestarle a todos No molestarle a todos Bueno, vamos a poner la primera vacuna Que es para Para La perrita La La churita Le vamos a poner la papi de pe Que es lo que le corresponde Luego de veintiún días Lo vamos a revacunar Con una Quíntuple Vamos a desparasitarla también Para evitar los parásitos internos A ver Vamos a hacerla jugar Una técnica que utilizamos mucho aquí En el cuarzo B Utilizamos una técnica que es Ponerla ahí Para que se distraiga Esta niña está muy nerviosa Vamos a intentar Que no Que confunda El tema del dolor Con la comida Y así lo logramos Lo logramos muy bien Evitamos Que esté llorando Ni cuenta se dio Que estuvo vacunada Y ya la vacunamos ¿Verdad? 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 ¿Verdad?